Hace unos días vine a visitar a mi padre el día de su cumpleaños el 23 de septiembre y hoy volví a visitarlo a él y a mi mamá y me encuentro con una gran cantidad de flores dulces que la gente pues viene a ofrecerle. Hola mi amigo, ¿cómo está? ¿Cómo se llama usted? Genaro. Dígame algo, ¿cuántas personas vienen a visitar al santo? Muchas. ¿Sí? Y me llama la atención que le ponen dulces, ya no caben las flores. Bastantes. ¿Y qué me puede compartir? ¿Alguna historia bonita? Por lo tanto, pues sí, era bonito, como venía toda la gente. Aquí hacíamos la misa, lo que pasa es que pues últimamente ya con lo de la pandemia. Y ahora lo que regularmente hago es su aniversario amaboso que es el 5 de febrero. 5. ¿Usted ha ido a la estatua que está en Tepito? No, nunca. ¿Nunca ha ido? Bueno, hay una estatua muy bonita. Pues en memoria a mi padre y ahí es donde regularmente vea. Pues recordamos su aniversario luctuoso, pero este 23 de septiembre pasado, el santo hubiera existido, ¿sabes cuántos años? 104 años. Él murió en el 84. Bueno mi querido amigo, pues muchas gracias por cuidar este lugar sagrado, este lugar tan bonito. Hay una gaveta. ¿Te gusta la lucha libre? Ah, sí, bastante. ¿Te acuerdas del toreo? Sí, está bueno. Bueno, aquí está sepultado don Francisco Flores, el promotor del toreo de Cuatro Caminos. Ah, sí. Y en la rotonda está Carlito Suárez. Ah, sí, sí. El peloncito que salió con él. Sí. Ahorita lo voy a ir a visitar. Sí, también la película que hizo tu papá, que cuando empezó su carrera. Así es. Y hizo un homenaje a José Luis del Ángel al final de la película. ¿Qué tal? Sí, eso sí. Pues muy bien. Mucho gusto mi querido amigo. Y gracias de verdad por tener bonito y limpio este lugar. Sí. Ahí se tomó. Bueno amigos, pues me voy a tomar una foto con nuestro amigo, con Genaro. Ah, te llamas igual que un querido amigo mío, luchador. Genaro Vázquez, el maestro lagunero Blue Panther. Aquí están los esfuerzos de varios años de enmascarado, enterrados en la piel de un tiempo de palabra.